de alfie, no te te mudes de rave ay, hermosa muñeca, que cosa loca que cosa loca quien pasó loca que cosa loca que cosa loca, loca china loca, loca 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 yo voy a mi tonazo mi tonazo mi tono, bien, en la verdad Mi tonazo bailable Ya, ya, espérate bien No No, ya, ya No, ya, ya Disculpe A ver, ponete, os piendo